Música Ubicadas en la ciudad de Haro, el mayor centro vinícola de La Rioja, las bodegas Martínez La Cuesta cumplieron 120 años desde su fundación. Son una de las pocas bodegas riojanas centenarias que todavía conservan una administración 100% familiar. En la actualidad están bajo la dirección de Luis Martínez La Cuesta, nieto del fundador Félix Martínez La Cuesta. Pues la verdad es que quedan muy poquitas, es decir, bodegas que pertenezcan exclusivamente a la misma rama familiar que la fundó hace 120 años, pues la verdad es que quedan muy poquitas. Nosotros somos en este momento, creo recordar que unos 63 accionistas y todos somos primos, tíos, sobrinos, hermanos, etc. Y ese sí que es realmente un caso bastante extraño en el mundo vitivinícola y en el mundo empresarial, por supuesto. Martínez La Cuesta es una bodega en continuo crecimiento. Hace seis años se mudaron del viejo complejo en el centro de Haro, donde inició la empresa, a un edificio moderno, con todas las ventajas de la tecnología para elaborar vinos. Somos una bodega del siglo XIX que vivimos en el siglo XXI. Entonces, de alguna manera lo que buscamos siempre es compensar ambas cosas, coordinarlas de tal manera que pretendemos seguir siendo fieles a lo que hicieron nuestros abuelos y nuestros padres, pero al mismo tiempo sabemos que las tendencias actuales nos obligan a modificar quizá un poco el estilo de nuestros vinos para estar al día y ser competitivos en el mercado. La relación de las bodegas Martínez La Cuesta con México data de por lo menos 70 años, cuando empezaron a comercializar sus vinos en el mercado mexicano. Bueno, nosotros hemos estado presentes en el mercado mexicano durante muchísimos años. De hecho, yo creo que fue mi abuelo el primero que empecé vendiendo vinos en México a principios del siglo XX. Yo creo que él estuvo allá en torno a 1910, 1911. Luego me consta que en los años 50 estuvimos trabajando muy bien también en México. La bodega elabora vinos tintos con largas crianzas, con las variedades Tempranillo y Garnacha. Vinos blancos con la variedad Viura, típica de la región, y unos estupendos Bermuds que le han dado fama internacional. Pues se realizan de forma artesanal con hierbas auténticas. Yo diría que Martínez La Cuesta tiene una característica que yo creo que es quizá lo que más valora el público y nuestros consumidores. Yo diría que es la regularidad y la homogeneidad. Es decir, nosotros somos una bodega que afortunadamente hemos conseguido dejar nuestra impronta en los vinos de forma que consigues que la gente identifique un vino directamente con nuestra marca. Aquí termina nuestra visita a las bodegas Martínez La Cuesta. Los invitamos a que continúen en Vínica, el lugar de los vinos españoles en México. La Puesta La Puesta Gracias.